¿Qué tal? ¿Cómo están, amigo de amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía. Para mí es un gusto compartir conocimientos con todos ustedes. En esta oportunidad te voy a explicar sobre el principio de uniformidad. Y este principio de uniformidad está relacionado básicamente con lo siguiente. Por ejemplo, la empresa realiza sus actividades económicas e inicia en cierto periodo y va informando a la SUNAT a medida que esta empresa también va existiendo en el mercado. Entonces, significa que, por ejemplo, para el caso de que la empresa pueda utilizar los métodos de evaluación de inventarios, estos métodos de evaluación de inventarios deben de ser uniformes. Esto significa, si, por ejemplo, aquí en el año 2018 utilizó el método de evaluación de inventarios promedio móvil o promedio ponderado, significa que en el año 2019 también debe de utilizar ese método de evaluación de inventarios. Es decir, el método promedio móvil. Igual aquí para el año 2020 también se debe de utilizar el método promedio móvil. O, en todo caso, si es que otra empresa está utilizando el método, por ejemplo, de primeras entradas, primeras salidas, un método PEPS, entonces debe de utilizar el PEPS en el año 2018, 2019, 2020 y así sucesivamente. También, este es aplicable, por ejemplo, para el caso de las depreciaciones, donde existen diferentes métodos de depreciaciones, como el método de línea recta o de porcentajes de un periodo a otro, para que pueda hacer la depreciación de sus activos. O, en todo caso, por ejemplo, puede utilizar el método de depreciaciones, pero considerando el número de unidades producidas, por ejemplo, el número de unidades producidas para el caso de las maquinarias. Entonces, si es que utiliza el método de línea recta, se utilizaría en el año 2018, 2019, 2020 y así sucesivamente. Eso significa el principio de uniformidad. Pero, aquí viene la gran pregunta. ¿Qué pasa si las condiciones cambiaron y ahora ya no quiero utilizar el método de evaluación de inventarios por medio móvil? Ya no lo quiero, sino que a partir del año 2021 o 2022 quiero utilizar el método PEPS, por ejemplo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora lo vamos a ver. O, en todo caso, estaba utilizando la depreciación por el método de línea recta y ahora quiero utilizar el método, pero relacionado con el número de unidades producidas. ¿Se puede cambiar? Sí, efectivamente, se puede cambiar. Pero, para ello, vamos a revisar lo que indica la normativa, precisamente, en el artículo 35 del reglamento del impuesto a la renta. Bien, y aquí tenemos, entonces, el artículo 35 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, el mismo que tiene ciertas consideraciones y lo vamos a ver de la siguiente forma. El inciso número A del artículo 35 del reglamento indica lo siguiente, relacionado con la obligación de llevar los registros contables. Aquellos que haya, cuyos ingresos hayan sido mayores a 1.500 unidades impositivas tributarias, entonces, ¿qué tiene que llevar? Un sistema de contabilidad. Adicional a ello, dice, que se debe llevar de la siguiente forma. En un registro de costos, en un registro de inventario permanente en unidades físicas, y un registro de inventario permanente valorizado. En el inciso B del artículo 35, dice lo siguiente, cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido mayores o iguales a 500 UITs. Es decir, si es que estamos en el rango de 500 a 1.500 unidades impositivas tributarias, solo, aquí indica la palabra solo, o únicamente se deberá llevar un registro de inventario permanente, pero en unidades físicas. En unidades físicas. En el inciso C, cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido inferiores a 500 UITs, aquí hablamos de ingresos en el ejercicio anterior, hayan sido menores a 500 UITs que se debe llevar un registro de inventario físico de existencias al final del ejercicio. Es decir, si llega el 31 de diciembre se tiene que hacer un inventario total de lo que existe, para determinar cuánto es el inventario final que tiene la empresa. También es preciso revisar el inciso C tratándose de los deudores tributarios comprendidos en los incisos A y B adicionalmente deberán realizar por lo menos un inventario físico de sus existencias cada ejercicio. Es decir, que no solo basta con llevar el registro de unidades físicas o inventario valorizado, sino que también en el inciso D indica que debe hacerse un inventario físico al menos cada ejercicio. Luego de esto vamos a pasar al inciso G que indica lo siguiente relacionado ya con el principio de uniformidad. El inciso G dice lo siguiente no podrá variar aquí estaba lo que les estaba explicando relacionado con el principio de uniformidad no podrá variar el método de evaluación de las existencias sin autorización de la SUNAT importantísimo entonces se puede cambiar el método de evaluación de inventarios de un periodo a otro pero aquí lo indica que tiene que ser con autorización de la SUNAT y surtirá efecto a partir de qué? A partir del ejercicio siguiente a aquel que se otorgue la aprobación previa realización de los ajustes que dicha entidad determina. Entonces quieres cambiar del método de evaluación de inventarios de un periodo a otro previamente tienes que solicitar la autorización a la SUNAT y la SUNAT mediante una resolución determinará que usted puede realizar ese cambio es decir queremos realizar un cambio en el método de evaluación de los inventarios entonces hacemos lo siguiente solicitamos a la SUNAT para que nos pueda autorizar una vez que la SUNAT evalúa emite la resolución a partir de esa fecha en adelante a partir de la fecha que se emite la resolución recién se puede utilizar el nuevo método de evaluación de inventarios muy bien eso ha sido todo en el presente video no olviden dejar sus consultas comentarios así mismo te invito a suscribirte al canal a activar la campanita para que cuando subamos los próximos videos seas tú el primero en verlo nos vemos en un siguiente video tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!